Este día de Navidad, una familia cubana ha logrado el sueño de llegar a los Estados Unidos. Tuvieron su cita de CBP-1 este mismo 24 de diciembre a las 6 de la mañana. Para que ustedes vean que sí está funcionando el CBP-1, para que ustedes vean que ya sea 24 o sea 25 hay citas y se están procesando estas citas. Ellos hace tan solo unos minutos me pasaron los mensajes, me dicen que entraron 16 cubanos, hicieron el viaje desde Matamoros y no tuvieron problemas con los pasaportes. Con el denuncio que hicieron en Tapachula, los dejaron abordar sin problemas. Ya estamos en el puente, me escribieron bien temprano hoy, 4 y 34 de la mañana, esperando la hora. La cita es a las 6. Pues bueno, esta familia y este grupo logró salir hace tan solo unos minutos ya al territorio de los Estados Unidos después de que fueron aprobados. Y aquí está la imagen de esta familia cubana que lograron entrar al territorio norteamericano este día de Navidad con su cita de CBP-1. Lo felicito a ustedes porque qué mejor regalo en esta Navidad que estar en el territorio de Estados Unidos. Me cuenta que el grupo eran de casi unos, eran 16, entraron a las 6, salieron a las 2 y 17 con corte para el 13 de agosto. Oye, Dios mío, qué día, ahora que yo caigo, qué día. El día que nació el dictador del 2024 con casilla 1 marcada. No les hicieron ninguna pregunta. Eran 16 personas en total. Le pregunto cuántos cubanos entraron. Me dice en mi grupo éramos 16 que entraron por Matamoros. Así que la felicitación para ellos en este día de Navidad. Así que entraron ellos. Aquí lo ven el momento. Y para los que están ahora mismo, ahora mismo que se están conectando y están en Tapachula, ellos me dijeron que hicieron el denuncio. No sé lo que es un denuncio. No sé lo que es, pero pudieron abordar. No tuvieron problemas con los pasaportes, con el denuncio que hicimos en Tapachula. Nos dejaron abordar sin problemas y estaban ya en el puente. Qué bueno. Bien temprano, 4 y 34 para la cita a las 6. Y es la prueba de lo que yo les decía que CBP pues informaba que no, no, no se deje guiar. Por los que le dicen que no, que CBP está trabajando incluso en Navidad. Y esta es la prueba. Este grupo de cubanos que logró entrar al territorio de los Estados Unidos. Así que la felicitación para cada uno de ellos. Si los conoce, pues le pasa un mensaje y los felicita. Qué mejor que estar en el territorio de los Estados Unidos precisamente en este día de Navidad. La felicitación para ellos. Me dicen, para que ustedes entiendan el descontrol, a uno le dieron la fecha de corte hasta septiembre del 2025. A dos de nosotros, los demás 13 de agosto del 2024. Los del 2025, ¿para dónde van? Para que ustedes vean. Porque cambia también en dependencia. Bueno, y aquí están montados. Qué felicidad. Qué bueno ver que están en territorio de los Estados Unidos. Aquí les voy a poner la foto más reciente que me envían. Esto fue antes de entrar. Esto fue en el avión cuando se trasladaban a la frontera. Y ya esto fue tras salir. Esto es imágenes que me están compartiendo ahora mismo. Estos migrantes cubanos, les pongo aquí. Denme un segundo para que ustedes la vean. Ya esto es en el auto en el que están trasladando a los migrantes hacia el puesto. Me imagino. Miren lo que les decía. Aquí está. Aquí está ya cuando los sacaron. Miren, los del 2025 iban para Michigan. Por eso tienen la corte en el 2025. Ellos, este grupo que va para Houston, tiene la fecha de corte para el 2024. Para que ustedes se den cuenta. Felicidades para esta familia que está en Navidad aquí en los Estados Unidos. Para que ustedes se den cuenta cómo varía en dependencia del sitio para donde usted va. El cómo esté la corte. El cómo esté. Quizás en Michigan hay mucho menos jueces que lo que hay en el área de Houston. Y por eso tienen el calendario mucho más extenso. Ellos me preguntaban qué debemos hacer ahora. Bueno, ellos no deben tener problemas. Ustedes no deben tener problemas para el año y un día aplicar a su residencia bajo el ajuste cubano. Hay que ver la documentación que le dieron. Si tienen que presentarse a la corte. Y como la corte de ellos es en seis meses, siete meses, ocho meses. O sea, antes de que les toque el aplicar para la residencia, la sugerencia que siempre se les da es que vean un abogado para analizar cuál es el mejor camino, cuál es la mejor alternativa. Lo que tienen corte en el 2025. Bueno, ya el año que viene, el 25 de diciembre del año que viene, están aplicando a su residencia. Y cuando les toque la fecha de corte, pues con los abogados que siempre se sugiere tener abogados, usted va y explica y el abogado hace los argumentos pertinentes a cada uno de estos casos. Pero qué bueno, qué bueno. Felicidades para esta familia que logró entrar y es la muestra de que en Navidad también está funcionando el CBP1. Dice Nilda, felicitaciones para esa familia que ha llegado en una fecha hermosa. Dios los bendiga. Jané, saludos. Reven, muchas felicidades y bendiciones en ese maravilloso país. Dayani, Merry Christmas. Merry Christmas para ti. Michael Blanco, saludos. Milady, saludos. Arlines, feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también y para todos los que nos están viendo a esta hora desde donde quiera que usted se esté conectando. Como les dije al inicio, quiero agradecerles a cada uno de ustedes que llega, que se conecta, que comenta, que comparte. Quiero agradecerles y felicitar a cada uno de ustedes por esta Navidad, que sea un día y que sea una semana y que sea un fin de año y que sea un año 2024 lleno de la mejor energía, lleno de las mejores vibras, lleno de las mejores bendiciones. Y por supuesto que sea un año donde usted esté acompañado de los suyos y de la gente que verdaderamente importa. Yo desde aquí les agradezco, a pesar de que YouTube no está notificando, de que usted se conecte, comente, comparta. Alain, Daniel, hay muchos cubanos regresando a Cuba sin su residencia. Es una locura. Saludos, una locura total. Feliz Navidad para usted esperando las citas de Ciudad México. Saludos. Mayra, saludos. ¿A quién espera desde el primero de febrero? Clara, saludos, Daniel, y feliz Navidad. Mañana mi hijo cumple primer año de estar en libertad. Entró por frontera con Parol preparando para la residencia. Felicidades, Clara, qué mejor regalo que el día 25 es llevar un año en los Estados Unidos. Un saludo a este país cada día, esa nefasta administración. Bueno, René, no te entendí. Saludos. Yureidi, saludos. Qué emoción. Mis hijos están en México. No veo la hora que lleguen. Belki, saludos. Rebe, saludos. Armando, saludos. Frank, hoy es tu cumpleaños. Pues bendiciones, felicidades, a celebrarlo, a festejarlo doble. Hoy también es el cumpleaños de George Allen, el hermano de nuestro querido Wilfredo Allen y el único Allen de la familia que paga los biles. Así que desde aquí hasta San Paul en Minnesota, un gran abrazo a George, un abrazo hasta el frío San Paul en Minnesota que cumpla bien esos 60 años. Es mucho más joven, mucho, mucho más joven que nuestro querido Willy. Bendiciones para Yureidi. Feliz Navidad, Daniel. Tengo una pregunta. Tengo mi cita para el día 31. Gracias a Dios somos seis. Mi esposo y yo vamos para Florida, los demás para Michigan. Cuando se hizo el registro, se puso la dirección de Michigan. ¿Pasa algo si mi esposo y yo vamos para Florida? No. Lo acabas de ver, José Luis. Tú lo acabas de ver. Cuando se hizo el registro. Bueno, estoy entendiendo ahora tu pregunta. Que en el registro pusiste Michigan, pero ahora vas a cambiar para Florida. Bueno, cuando te toque la entrevista, cuando te toque el proceso, tú vas a explicar finalmente para dónde vas. Porque las cosas cambian, José Luis. Gracias. Gracias. Gracias.